Pero parece que es un fracaso, un nuevo fracaso por la historia de Colombia, el segundo. El cambio de presidente trajo un cambio notorio de actitud en el gobierno. Teníamos temor cuando cambió el gobierno. Teníamos temor. Nosotros estábamos en una comisión de verificación junto a Felipe. Teníamos la responsabilidad cada tanto tiempo de verificar cómo marchaba el proceso. Cuando cambió el gobierno nos quedamos sin asunto. Por eso siento profundamente este fracaso. Yo acompañé en todo lo que pude al anterior presidente de Colombia, que creo que actuaba de buena fe. Pero hubo una fuerte resistencia interna, expresada por algunas corrientes políticas de peso, que nunca conciliaron con la inevitable generosidad que tenía que tener un proceso de paz, que no se puede razonar con términos de justicia contable. No es fácil mantener una máquina de medio millón de soldados moviéndose de un lado para el otro, que no se transforme en una penuría de carácter económico, sin contar las cuestiones humanas, sacrificio, odio, etcétera, que significa una guerra. En Colombia se ha utilizado mucho la violencia para decidir los rumbos políticos. Es probable que la vota alternativa que le ofrecen es la cárcel. Y eso equivale a que resistan. Entre ir a la cárcel y ir al monte, prefieren ir al monte. Me imagino. Es una cosa tan importante para la paz de Colombia que yo no puedo dar una respuesta... La veo fea, pero no puedo dar una respuesta determinante. La veo fea, pero no puedo dar una respuesta determinante.